¿Cómo se encuentran? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Comunidad, su espacio donde abordamos temas culturales y que nos competen como jóvenes estar comentando y estoy muy emocionado porque en esta ocasión nos encontramos en la edición 2019 de este festival popular Miquixtli mi nombre es Yoshi Rivera y también le doy la bienvenida acá a mi compañera Cintia Chávez ¿Cómo te encuentras Cintia? Yoshi, muy contenta por estas festividades que son muy importantes en nuestro país Día de Muertos y como ya lo mencionaste Miquixtli que cumple 25 años en el estado de Morelos lo genial es de que hay que darles un dato importante el año pasado nuestro estado recibió más de 99 mil personas entre ellos turistas y obviamente Cuernavaca, personas de diferentes municipios que se dieron cita en el Jardín Borda así como en diferentes puntos en donde hubo y se realizaron diferentes actividades con motivo del Día de Muertos este año esperamos que venga muchísimo más gente para disfrutar de nuestras tradiciones Yoshi te lo acabas de mencionar muy bien y se ha pues prácticamente fijado en nuestra mente este evento porque diversas personalidades también han llegado a nuestro estado a visitarlo y claro la gente que esto ha servido también como para una plataforma para poder dar a conocer y proyectar lo que se está haciendo en nuestro estado eso es importante mencionarlo porque a partir de eso también ahí es donde convergen las diversas actividades culturales donde pues se da a conocer nuestro estado de Morelos y uno caso de ello es como inició este festival pues con el desfile de Catrines el día jueves el día jueves disfrutamos de un desfile de Catrines, Catrinas en donde también pudimos ver diferentes esculturas de cartón elevadas por las diferentes calles de Cuernavaca se dieron cita, se concentraron en el Calvario para ir caminando hacia el Jardín Borda entonces fue un espectáculo maravilloso durante su trayecto cientos de personas estaban alrededor sobre las banquetas disfrutando de este bello desfile muy colorido aparte con toda la energía se presentaron diferentes grupos artísticos en donde a lo largo de la calle iban haciendo diferentes performances y creo que Día de Muertos siempre lo he dicho no es para llorar, no es para sentirnos tristes es una fiesta ¿por qué? porque celebramos el regreso, el retorno de nuestros difuntos que nos vienen a dar una visita eso es importante mencionarlo, siempre tenerlos presente en nuestro corazón para que estén en compañía y pues podamos disfrutar en conjunto con estos seres queridos que hoy en día ya no se encuentran con nosotros pero también la música estuvo presente y uno de ellos pues fueron las chicas de las hermanas García que vinieron desde Guerrero para debilitarnos con su son acá y bailar un poco con los boleros que nos están representando por supuesto y bueno también son de Barranca, entre ellas también las chicas de alumbre estuvieron las chicas de alumbre, un show completamente espectacular que en unos momentos más van a ver todos estos adelantos, todos estos detalles de cómo disfrutamos este festival Mitlistli, 25 años 25 años que parecieran una trayectoria muy corta pero Mitlistli es hablar y hablar de más cosas porque esto es una probadita de lo que vamos a estar viviendo aquí en esta edición y es importante mencionar también que al mismo tiempo se ha hecho todo el trabajo toda esta labor para que haya una subsede y esto está ocurriendo en Cuautla así es que si ustedes están viendo este programa y no saben de qué va este festival este festival popular de Día de Muertos Mitlistli tienen que ir también ahí en su comodidad ahí en Cuautla si nos están viendo desde allá sintonizando pueden acudir a la explanada principal y disfrutar de las diversas actividades que están pasando aquí todavía va a estar presente hasta el día domingo pero ustedes pueden checar toda esta y más actividades en la página oficial de la página de Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos para que puedan disfrutar de todo lo que va a estar presente aquí así es que acompáñenos a lo que vamos a vivir el día de hoy y Gracias por ver el video. 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 Comunidad Viva. Yoshi, platícanos. Ya vimos que hay mucho color, mucha música, mucha gente y lo mejor es que hay artesanos que están trayendo sus productos para vender y así poder tener una derrama económica en Cuernavaca y claro en todo el estado de Morelos que genere mucho más para nuestro estado. Sí, oye, pues prácticamente vemos que también desde la entrada están participando algunas ofrendas de las comunidades indígenas que pertenecen al estado de Morelos. Lo que acabas de mencionar, los artesanos que conllevan y que concentran durante todas las fuentes que tiene Jardín Borda están ahí concentrados y podrán disfrutar y adquirir alguna artesanía que se está haciendo aquí en el estado de Morelos y en Guerrero porque también están algunos estados invitados. Entonces eso es importante, tráiganse también dinero para que puedan adquirir y apoyar el comercio local. Esto es muy importante porque de eso se trata también esta festividad, el hecho de reactivar esta economía y hacer una derrama económica pues mayor. Se espera y se estima que pues venga más gente que el año anterior porque ya como lo habíamos mencionado en el primer bloque se ha posicionado este festival como uno de los más importantes y más interesantes que tenemos aquí en el estado de Morelos. Y es que hablar de estas tradiciones, de la cultura es hablar de color, de festividad, de alegría porque también se están convirgiendo aquí demasiadas familias desde van pequeños hasta mayores de edad. Así es Yoshi, ya bien lo dices. Aquí en el Miquizli 2019 están reunidas familias completas desde el más bebé hasta la persona más grande. Hay lugar y espacio para todos. Hay que recordarles que las actividades van a continuar para el sábado y el domingo. Y aquí les vamos a compartir los grupos que se van a estar presentando. El sábado va a haber cuentacuentos para todos los pequeñitos en la Fuente del Jardín Borda. También habrá un concierto, el Cuarteto de Jazz Latino Los Vecinos. Este será en la Fuente Magna en punto de las 13 horas a la 1 de la tarde y a las 16 horas, es decir, a las 4, el Ballet Oginjo Lot, también en la Fuente Magna a las 4 de la tarde. Los repetimos, el domingo también va a haber diferentes actividades, Yoshi. Quiero mencionar algo que es importante porque en la edición pasada no estuvo presente un escenario alterno. Sin embargo, en esta ocasión, en la edición número 25 de este festival, se están haciendo actividades en dos escenarios diversos aquí en Jardín Borda. Lo que es la Fuente Principal, que está un poco enfrente de nosotros. Si es que ustedes tienen chance de venir, ya sabrán dónde les estamos explicando. La Fuente Principal, ahí están convergiendo algunas actividades de teatro y artes escénicas. En el escenario de atrás, donde está la Fuente Lago Principal que tenemos aquí en Jardín Borda, está toda la cuestión de la música. Entonces, ustedes van a estar disfrutando de estas diversas actividades que tenemos aquí. Expresiones artísticas a la par y poder estar entre la música y la escena artística, escena de arte, teatro y demás. Ustedes van a poder estar de un lugar al otro. Así es que hay actividades para todos y para todas. Y diversas actividades que tenemos aquí en el Centro Cultural de Jardín Borda. Pero también les quiero hacer la invitación porque en Ocotepec, donde por supuesto estamos ahí, somos vecinos, pues están haciendo también diversas actividades. Y una de ellas es la Seriada, que también está ahí muy frecuente, muy latente. Y pues bueno, también hay otro festival que se llama el Festival Espíritu, donde hay otro tipo de música, otro tipo de sonoridades y actividades que hacer. Entonces, les vamos a dejar con este videoclip para que puedan echar un ojo de qué es lo que va y no se lo pierdan este 3 de noviembre. ¡Gracias! 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 Los colores y los olores convergen en esta edición 2019 del festival popular McQuары, aquí en Jardín Borda. recuerden que también simultáneamente por primera ocasión está haciendo sede también Cuautla y también van a haber diversas actividades y talleres que ustedes pueden disfrutar, nosotros nos vamos a ir a unos breves cortes pero no se despeguen porque aún hay más que compartir con ustedes de esta edición 2019 de Mi Quixly Adentrarnos a la literatura es un placer que sensibiliza y nos mejora como personas Café con Letras una forma agradable de acercarnos a los grandes clásicos y a las novedades literarias porque leer es un acto maravilloso Café con Letras de lunes a viernes a las 7.30 de la noche a través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos Café con Letras Ya también dentro de este recorrido pues hubo un desfile de catrinas, de catrines y también bueno se están dejando caer todas estas catrinas a este festival Mi Quixly aquí en Jardín Borda y una de ellas es la profesora que nos acompaña a ver platíquenos, ¿cómo se llama? ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jocelyn, Jocelyn Becerra ¿Y desde dónde nos visita Jocelyn? Del municipio de Temisco Profesora, a ver, platíquenos, ¿cómo está viviendo esta edición 2019 de Mi Quixly? Si es que ya había venido en ediciones pasadas o es la primera vez? No, ya había visitado, no me había yo caracterizado, es la primera vez, pero muy bonito todo, todo el evento, realmente se nota en México las tradiciones, este año se nota mucho más que los años anteriores, la verdad la gente caracterizándose y pues qué bonito que nuevamente se esté reviviendo Y es que también es importante cómo lo viven en su comunidad, en Temisco es también muy característico este día, esta pues festividad popular, esta verbena, pero platíquenos un poquito cómo se vive allá en Temisco Bueno, también allá hubo el día de hoy este, carros alegóricos, al igual que aquí, es el primer año también que lo hacen, no tuve la oportunidad de ir para allá porque pues yo trabajo en el turno vespertino Entonces este, terminando de mis labores, pues nos venimos para acá, ¿sí? Pues esa es la recomendación y platíquenos un poquito también, quisiera saber, ya aprovechando que está por acá, cómo es que usted vive al momento de ser maestra, que los niños hoy en día o los jóvenes se involucran con sus costumbres, con eso que le da identidad, ¿usted cómo ve que se involucran? Pues es muy notorio en las escuelas, sobre todo pues el hecho de poner ofrendas, que los niños se caracterizan, yo por ejemplo noté en este año que ya no se vistieron de brujitas, sino más bien como catrinas, más lo tradicional de México Y pues qué bonito, ¿no? Claro, siempre es grato compartir este tipo de eventos y de festividades que tenemos aquí en México e inculcarles que el rescate de estas tradiciones, de esta cultura que nos dan identidad Así es que nosotros vamos a seguir continuando con este recorrido, a ver a quién más nos encontramos, por lo pronto muchas gracias profesora y que siga disfrutando de esta edición 2019 del Mi Quixly Muchas gracias también a ustedes Esta es la edición 2019 de Mi Quixly, ¿qué tal lo están viviendo? ¿qué tal se la están pasando? Coméntenos en la parte de aquí abajo si les está gustando lo que les estamos trayendo aquí a través de las cámaras de Radial 3.14 Y si es que ustedes aún no han venido, esa es la recomendación para este fin de semana, para que vengan con su familia, con sus amigos y puedan disfrutar de estas festividades que tenemos aquí en el estado de Morelos La verbena popular que estamos celebrando aquí en Morelos, en el Centro Cultural Jardín Borda ¿Qué tal la estás viviendo tú, Cintia? Es un momento extraordinario el que estamos disfrutando en Jardín Borda Recordémosle a todo el público que hay más de 115 stands en alrededor de todos los pasillos y andares de este hermoso lugar En donde podremos encontrar antojitos mexicanos, también podemos encontrar a diferentes artesanos con sus manualidades y grupos urbanos que nos están mostrando sus diferentes trabajos Todo lo que realizan a lo largo de día a día a día como muchos morelenes lo hacemos Así es que recuerden traer sus ahorros para reactivar la economía y comprarle a todas estas personas que con mucho gusto nos están ofreciendo todos sus productos Hay que recordarle también a todo el público que el sábado y el domingo podrán también disfrutar de diferentes grupos musicales En este momento que estamos viviendo Yoshi Sí, en la parte de atrás estamos disfrutando un poco de las hermanas Garcías Este bolero que por supuesto nos incitan a bailar un poquito al ritmo de lo que nos envuelve lo que es Guerrero Porque ellas vienen desde allá, desde la costa chica, nos traen este tipo de música, este tipo de ritmo Y eso es lo que estamos disfrutando y viviendo aquí en esta edición de mi Kicksley 2019 Y es que mencionarles que en esta edición hay algunos estados aledaños que son los invitados Entre ellos pues Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Guerrero por supuesto Los vamos a dejar con un poquito de música de lo que viene de Guerrero, la costa chica Y pues son las hermanas Garcías con su bolero Cintia, nosotros nos vamos a despedir Nos vamos a despedir y si ustedes se preguntaban en dónde está Ashley Pues ella fue una misión muy importante que en los próximos días les vamos a dar a conocer en Radial 3.14 Recuerde seguirnos en todas las plataformas Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en www.radial314.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.